Compañeres, nos encontramos en la actividad convocada por Aten Capital y Aten Plotier, en el cual nos encontramos analizando las implicancias de la resolución 568 y el avance de la reforma educativa en el nivel medio. Estamos planteando todos los detalles en los cuales se contradice el discurso del sector, del sindicato que está impulsando esta reforma educativa, y encontramos un montón de contradicciones, un montón de inconsistencias que no garantizan para todos, de conjunto, la estabilidad laboral como ellos prometen. Tampoco garantizan que los docentes de nivel medio dejemos de ser profesores taxi que nos encontramos en muchas escuelas trabajando. Por el contrario, muchos de los artículos de esta reforma implican un desmedro en la calidad de nuestras condiciones laborales. Los invitamos a todos a participar de las próximas actividades para poder llevar un debate real y de conjunto. Desde Aten Plotier estamos participando de esta actividad como parte de un plan de conjunto que venimos sosteniendo de rechazo de las reformas educativas, laborales y previsionales que son ajenas a lo que vive la escuela pública y que no discuten de fondo con qué presupuesto educativo van a contar las escuelas para poder hacer este tipo de transformaciones. convocamos a los compañeros y a las compañeras a rechazar, a organizarse y a debatir cómo frenamos estas reformas que vienen desde los gobiernos y desde los organismos internacionales para dar por tierra la educación pública y la defensa de los derechos de los estudiantes y de los docentes en particular. ¿Viste? ¿Sí? ¿Eso no está bueno? Bueno, yo dije porque hace rato que estoy pidiendo...